En el fútbol las revanchas son épicas, revive esos momentos donde el orgullo y la pasión llevaron equipos a cambiar el destino y hacer historia. Ronaldo estaba a punto de patear su tiro en la definición por penales, pero 15 minutos antes Oblak la había detenido el disparo desde los 12 pasos al portugués. CR7 no pudo contener las lágrimas al ver a su madre llorar en los palcos, eso terminó de quebrar al Astro Luso, que siempre parece no tener sentimientos. Todo eso le dio fuerza si esta vez mandó su remate tan esquinado que Oblak no pudo hacer nada más que ver como Ronaldo le pedía disculpas a su público por haber fallado el penal anterior. La final de la FA Cup reunía a Manchester United y al Manchester City, los hinchas del Sky Blue realizaban el Poznan antes de tiempo, lo que demostraba que contaban los pollitos antes de que nazcan, pero llegó Garnacho en una acción desincronizada en los Citizens para aprovechar el regalo y marcar el tanto que desilusionaría a los hinchas. Luego Bruno Fernández con un toque sutil dejó solo al volante Matinho que definió con mucha calidad para poner 2x0 ante el City, así fue como el resultado final favoreció el equipo de Ten Hag, Licha Martínez y compañía, le ganaron una final a su máximo rival, algo que no todos pueden decir. Kimmich y compañía bajaron a Neymar para impedir que el brasileño continúe su ataque. Al alemán no le convencieron los gritos de dolor del 10 parisino, solo que a de jugadores como Ney no hay que provocarlos, porque termina demostrando con regates que pueden humillarte frente a todo un estadio. El crack brasileño sabía que el partido se había terminado para el alemán. El festejo de Neymar ileando paredes frente a Joshua Kimmich, que en la previa del partido declaró que estaba convencido que el Bayern Múnich le remontaría el Paris Saint-Germain, fue icónico. Ya en los vestuarios las cámaras filmaron al alemán desatando toda su furia en soledad contra los casilleros. Lo que nunca puedes hacer como arquero es provocar a Cristiano, porque las cámaras grabarán la venganza y podrías pasar vergüenzas de esta forma. Luego de unas provocaciones de un tiro libre, las cámaras de televisión captaron una conversación entre Matías Perín, portero del Genoa y Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, durante el lanzamiento desde los 11 metros que se tuvo que repetir. El portero italiano le preguntó al 7 juventino si iba a volver a tirar el penalti por el centro, tras lanzar el primero por ahí. Y el crack portugués no temió la provocación y volvió a repetir el lado, ¿dónde vas Perín? Gritó desde el córner mientras celebraba el gol con sus compañeros. Adrien Rabiot decía que Jamal necesita hacer más para llegar a la final de la Eurocopa. Francia y España se enfrentaban por un lugar en la gala más deseada de los del viejo continente. Ambos jugadores estaban en cancha. España revirtió el marcador ante Francia y clasificó la gran final en la Eurocopa 2024 con un golazo de Lamin Jamal desde 25 metros. El jugador de 16 años, el más joven en participar y enmarcar un gol en una Eurocopa, enganchó afuera del aire y sacó un zurdazo. ¿Qué se metió en un ángulo? Todo eso frente a los ojos de Rabiot en primera fila. Marc Cucurella, en los festejos por la obtención de la Eurocopa, cantaba la canción en donde Haaland tendría que temblar por su presencia. Unos días después, el City visitaba al Chelsea, en donde el español y noruego serían protagonistas. Ya en un enfrentamiento en área del Chelsea, Cucurella fue el que terminó temblando por el choque contra Haaland. Tal vez Haaland solo temble en la canción de Marc, pero no en la vida real. Ya en otra acción del encuentro, parecía ser que Marc Cucurella tenía un calambre y pedía ayuda a Haaland, pero Erling no le creyó nada, siguiendo a sonar con una sonrisa irónica. ¡Otro perro con ese hueso, Marc! ¡Qué linda foto nos regalaron! Real Madrid no le pasó nada bien durante el primer tiempo en la final de la Champions. Borussia Dortmund por momentos se lo llevó puesto y tuvo las mejores ocasiones, pero lo dejó con vida. Homel se nearraya a Vinicius. Ya en el segundo tiempo, Real Madrid se acomodó en el campo de juego y emparejó la historia para que la historia de Webley tuviera un final perfecto. Vinicius fue el encargado de liquidar la final. Cuando apareció Vinicius Jr., le cambió la cara al equipo español y terminó siendo clave con su jerarquía y un gol para liquidar el encuentro. En el Mundial de Qatar 2022, la selección de Marruecos eliminó a la del Portugal en lo que podría haber sido el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Los hinchas marroquíes se burlaron de las lágrimas del comandante tras la eliminación. Ya en la Copa Africana de Naciones, la selección de Sudáfrica venció a Marruecos en los octavos de final. El segundo gol de los sudafricanos fue de tiro libre y la celebración se llevó los reflectores ya que imitaron a CR7. Los marroquíes probaron su propia medicina. Con este zurdazo espectacular dentro del área culé, Dembélé marcó el tanto en su primer partido contra su ex-club y no dudó en gritarlo a los cuatro vientos. El siguiente partido se jugaba en tierras españolas y allá los fans del Barcelona le hicieron saber que no era el bienvenido. Con cánticos agresivos y hasta quemando la camiseta del mosquito, todo quedó más que claro. Ya en la cancha, Dembélé marcó nuevamente al Barça en la vuelta de la Champions League. Además, recibió la falta dentro del área blaugrana y causó el penal. Eso sí, que le dio mucha satisfacción. Se estaba tomando una gran revancha. La sonrisa no se le quitaba del rostro ni cuando se fue sustituido e insultado por los hinchas. Un hecho curioso protagonizó a Andre Onana y Erling Haaland. Es que Onana lo desafió al pararse a un costado del arco para indicarle con las manos que pateara cruzado. Haaland, lejos de intimidarse con toda confianza, pateó suave y colocado sobre el lugar donde momentos antes estuvo parado el arquero del United. Con el gol convertido, se pudo observar a Erling Haaland alejándose de la escena con una sonrisa icónica. Bellingham intenta crear peligro para Inglaterra, pero el joven Yamal se interpone con una muy buena barrida. La main Yamal pierde la pelota ante Bellingham y aunque pareciera que el inglés sería comido por el español, pasó todo lo contrario ya que Jude salió jugando tras un exquisito amague de piernas que dejó out al joven español. Pocos años de experiencia para ambos, pero cuentan. Amra Badde llegó fuerte con todo Mbappé con esta barrida que dejó al 10 francés en el suelo con gestos de dolor, aunque solo parece exagerar para el árbitro. En otra jugada, la tortuga le tiró un caño al marroquí y consumó su venganza. El que pega a un habilidoso termina siendo avergonzado. Musiala quería convertir el gol al Madrid, pero lo terminaron bajando en el área, por lo que el referee cobró penal. Durante ese momento, ya con Kane parado en el punto penal y el árbitro unos metros de él preparando todo para el cobro, el jugador del Madrid se le acercó al delantero del Bayern para distraerlo y desconcentrarlo. Sin embargo, el rostro de Kane no cambió en absoluto y mantuvo la postura correcta para tirar un penalti de esa magnitud. Lo loco fue que Kane nunca supo que fue exactamente lo que le dijo. El delantero del Brentford, Maupai, ha notado el 0x1 en el Tottenham Hotspur Stadium y ha decidido festejarlo con el ya conocido lanzamiento de dardo que suele hacer Madison, algo que ha sentado fatal al inglés. Minutos más tarde fue Brennan Johnson, quien marcó el gol y salió a festejar con el dardo de su compañero a modo de bula, Maupai y revancha. Varios compañeros se sumaron a la celebración para mofarse del jugador del Brentford. Madison fue a confrontarlo y según lo declarado en una entrevista, le dijo a Maupai que probablemente no marcó suficientes goles en los últimos años como para tener su propia celebración, así que probablemente por eso tuvo que copiar la mía. Musiala se encontraba tirado en el suelo cuando el Bayern Múnich estaba en ventaja en el marcador global, lo que hacía enojar a los merengues. Y eso no bastaba, otros jugadores del elenco alemán también aparentaban sufrir calambres cuando solo faltaban 5 minutos para el final del partido. Pero el Real Madrid pasó adelante en el marcador y ahora era el turno de Rüdiger en devolver la pérdida de tiempo. Tuchel no podía hacer nada más que aguantársela. Vinicius también se tomó venganza personal al no tomar la pelota que Kimmich le traía para continuar el juego. Ojo por ojo y diente por diente. El Sayetín se ponía en ventaja frente al Olympique de Lyon. No solo lo hacía con un tanto, sino que le sacaba dos goles de diferencia. Pese a eso caldeó los ánimos de los que Lyon terminaron con dos jugadores expulsados por su mal accionar. Acciones que casi desatan una batalla campal entre jugadores de ambos equipos, pero al final todo terminó en celebración para el santo. Pasaron cuatro meses para que el Olympique se tome revancha ganando por 5 a 0. Y teniendo a Fekir que mostraba la camiseta con su número, a los hinchas del Sayetín que estallaban de la bronca y se lo querían comer vivo. Bruno Guimara estuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Ian Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama y el primero en explotar fue Mewdry que salió en crepar al jugador de Newcastle por la arremetida contra su compañero. Allí también se sumó Almirón con un empujón al ucraniano mientras Madsen se llega en el suelo. En un intento de despeje del Newcastle, el Mewdry sorprendió a los defensores para anotar el tanto del Chelsea. El ucraniano se tomó venganza y pegó en donde más le duele a cualquier equipo, en su portería. El Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los tres minutos. Así lo vivió Pedri quien tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. Pero ingresó Dani Olmo y dando unas pinceladas de buen fútbol terminó por anotar el gol contra los alemanes y salir a festejar con sus compañeros. El lateral griego Tzmika se sacó de encima de la mala manera Saka que quedó tendido en el suelo. Corrió el minuto 33 en juego cuando pugnando con el balón con Bukayo Saka, Tzmika se acabó por los suelos. Sucedió todo muy cerca de la línea de banda y el griego acabó chocando con Klopp que seguía de pie la jugada. Las consecuencias del golpe no pudieron ser peores para el griego ya que se supo que se fracturó la clavícula derecha. Alguno podría pensar que Sergio Ramos está loco. Lo único seguro es que le sobra valentía para lanzar un penalti decisivo en la Champions League. Samba paró el penalti de Ramos, cuyo remate fue a media altura, el poste derecho del portero local. Pero el bar indicaba que Samba se había adelantado, lo cual era cierto, por lo que el penalti debía repetirse. Y allí fue Ramos otra vez, nervioso para nada. Lo tiró a Lopanenka como tantas veces hizo para marcar el 1x1 de la esperanza. Lo único reprochable fue la falta innecesaria al portero que tuvo que ser atendido por los médicos y que le valió una amonestación. De un Cobb Miners quiso desconcentrar a Pablo Díbala moviendo el balón antes de que pateara el penalti para la Roma. Pero el argentino anotó de penal a los 38 minutos del primer tiempo cuando llegó a espaldas del Cobb Miners. Le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar por querer molestarlo antes de patear. Cerca del medio campo, Brandt White derribó a Erling Haaland con una falta, al cual el noruego no olvidaría. Arrancó en carrera para hacerse con un paso al espacio de De Bruyne, haciendo que la oposición de Brandt White fuese inútil. El central salió escupido cuando chocó con Haaland. Bigford tampoco pudo hacer nada para evitar un tanto que amplió la ventaja del delantero noruego en la tabla de máximos goleadores. El primer gol del brasileño Rodrigo con la camiseta del Real Madrid se hizo aún más dulce cuando Zule le gritó ¡Inténtalo! Mientras se alineaba en la barrera cuando Rodrigo se paraba para patear el tiro libre. En un abrir y cerrar de ojos, Rodrigo había hecho que Zule se comiera sus palabras cuando la pelota se estrelló en el ángulo del arquero del equipo alemán. Y así el equipo merengue pudo notar el gol con sabor a ¡Cállate la boca, Zule! Frankie de Jong le jugó fuerte abajo a Bruno Fernández en el partido entre el United y el Barcelona. El portugués no se olvidaría de lo sucedido. Y en el encuentro siguiente, casi en el mismo lugar de la cancha, le tiró un pelotazo al estómago del neerlandés que estaba en el suelo para que se le quite lo tramposo. Lo malo fue que eso provocó una trifulca entre los jugadores de ambos equipos. El árbitro calmó las aguas, separó a los jugadores y le mostró la amarilla al portugués. A Abu Yacosaka lo levantaron con tierra en pala por los aires provocando el enfado desenfrenado de Miquel Arteta. Madison quería que el juego continuara por lo que fue a levantar del césped al jugador del Arsenal, molestando más a los jugadores Gunners. Tras un penal por mano de Kuti Romero, el 7 del Arsenal, se hizo cargo de la definición y con decisión celebró el 2x1 ante el Tottenham. Sí, le copió el festejo del dardo a Madison. ¡Por Dios, ya dejen ese dardo en paz! Emiliano Dibu Martínez volvió a ser protagonista en el arco del Aston Villa y nada menos que en Francia, país al que le ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. El arquero argentino fue fundamental en la clasificación del equipo inglés a las semifinales de la Conference League, tapando dos penales en la definición. Así lo mandaba a callar a todos. Los dirigidos por Unai Emery eliminaron al Lille de visitante y eso fue más que suficiente para que el Dibu Doile al ritmo argentino que tanto le duele a los franceses. Mientras unos reían, otros lloraban, pero el karma siempre pone las cosas en su lugar. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois tienen una historia detrás que pocos conocen. Los belgas forjaron una fuerte amistad cuando fueron transferidos del Geng al Chelsea, pero una traición amorosa rompió la relación para siempre. La Champions League volvió a cruzarlos y De Bruyne se sacó la espina, como había sucedido en el 1x0 del City al Chelsea por la premia 2017-18. Todo esto ante la mirada de la Suso, dicha innombrable. Ibra Hinovich no se anda con vueltas y se saca como sea su marcador. Ante el Bournemouth, el sueco Slata pasó de víctima verdugo casi en un abrir y cerrar de ojos, primero estando en el césped. Fue pisado por Thuron Minks, el sueco. Parece que solo le ha picado un mosquito en la oreja. Luego en una jugada al balón parado veríamos lo que realmente tenía pensado. Sacó el brazo a pasear para vengarse con un brutal codazo. Ambos se fueron de rositas e Ibra ya tenía amarilla. Fue temperamental como Ibrahinovich. Neymar propinó a Dani Carvajal un empujón sin sentido y que le sacó de la zona de césped del terreno de juego pudiendo haberle provocado una lesión, pero él alegaba que fue todo lícito. El español sabía que tenía su oportunidad y a la primera de cambio le devolvió el topetazo al brasileño alegando que él también fue totalmente legal con el cuerpo, mientras que el culé solo sonreía. El delantero noruego dejó al descubierto al defensor Alexander Milosevic, con quien tuvo un duelo personal en el Suecia contra Noruega por Nation League. Se los veía discutir en el campo de juego, solo que unos segundos después el androide tuvo una pelota y no la desaprovechó. En una entrevista agregó, Milosevic dijo que me iba a romper las piernas. Al minuto y medio marqué el gol. Eso estuvo bien, agregó Hala, no ofuscado pero sin perder su estilo. Drogba estaba solidarizando con su rival, Delfe Bernache, pero Sneijer alegaba que solo estaba fingiendo y demorando el partido. Eso hizo enojar al arquero rival que vino a increpar al neerlandés. El 10 del Galatasaray no se dejó amedrentar y por eso varios jugadores tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. Ya en el siguiente juego se verían las caras nuevamente del clásico del fútbol turco. El holandés Wesley Sneijer, exjugador del Real Madrid e Inter de Milán, tuvo allí una actuación espectacular con dos grandes goles, con los que resolvió el derby de Estambul a favor del Galatasaray que derrotó al Febernache por 2-1 en la Liga Turca. El Internacional Orange se sacó de la manga dos magníficos disparos desde fuera del área en el tramo final del partido al minuto 88 y al minuto 91 para amarrar los puntos que dejaron en el liderato al Galata. Sir Alex Ferguson dijo, si se habla de desesperación, ellos llamaron a un jugador que se negó a salir a la cancha y que el entrenador dijo que no volvería a jugar y se tomó unas vacaciones de cinco meses en la Argentina. ¿Qué es eso? ¿Está bajo la descripción de desesperación? TV supo jugar y ganar con el Manchester United junto a Rooney. Rooney le decía que no tenía gallas, pero el Apache no se achica frente a nada ni a nadie y convirtió el tanto para los citizens festejando con Algarabía y diciéndole a Rooney que era un bocón. En el juego siguiente, entre ambos clubes, el delantero argentino volvió a marcar esta vez de cabeza para salir a celebrar el tanto solo y haciendo el gesto nuevamente con la mano para la bronca de los Diablos Rojos con Sir Alex Ferguson. A la cabeza, ¿a quién le dedicó el topollillo para acabar con la historia? Carlitos decía que no tenía ningún tipo de relación ni se hablaba con Ferguson. Raheem Sterling fue a presionar fuerte a Virgil Mandic. El City se nusó toda la fuerza que pudo y derribó al gigante de Liverpool, el cual se quedó pidiendo una falta que no le otorgaron. Tras esa acción, el Manchester City llevó la pelota al área rival y terminó anotando el tanto. Claro que Virgil protestó, pero el referee no le dio la razón. El neerlandés no se olvidó de lo sucedido y en el segundo tiempo barrió al inglés antes de levantarlo por los aires usando su propio cuerpo. Ahora sí, el español cobró la infracción. ¡Dios mío! Spalletti tenía entre los suplentes a un Totti que ya jugaba sus últimos partidos, pero todavía tenía mucho para dar por su Roma querida. De Rossi es sustituido y le entrega a la banda del capitán. No pasó mucho para que Francesco notara un nuevo gol para su querido equipo. Lo hizo frente al Inter que estaba en su mejor momento, pero Spalletti parecía querer ser el centro de atención. Cuando le consultaron sobre los 301 goles de Totti, no se sorprendió y dijo que eso hizo eso porque justamente para eso le pagan. Prácticamente denostando el trabajo del 10. En el juego siguiente, Totti seguía en el banco de suplentes cuando su equipo perdía por 1 por 0. Perdía por un gol ante el Torino. Entró faltando solo 5 minutos reglamentarios, pero para el capitán no ese era tiempo suficiente para anotar un nuevo gol y también para anotar un segundo gol. Esta vez de penal para festejarlo con su hinchada que se rendía en lágrimas por lo sucedido y demostrarle al técnico que la soberbia nunca trae cosas buenas, más el trabajo duro. El mismo trabajo que le identificó durante toda su carrera. Emre Veloso Glue, el centrocampista del Febernache, fue acusado de insultos racistas contra el marfileño Didier Sokora del Tramso Sport. En el siguiente partido en donde ambos se encontraron, el marfileño le negó el saludo al 5 porque no se olvidaba de lo sucedido. Los hinchas tampoco se olvidaban de lo sucedido y ni siquiera permitían que Veloso Glue pateara un córner durante el tiempo adicional del primer tiempo. El marfileño lo fue a buscar a la mitad de la cancha y le pegó una patada en la entrepierna al turco del Febernache. Creo que tenía un poco de bronca acumulada. En un video grabado sin conocimiento de Mourinho se ve al técnico portugués afirmar que el problema del chase es que carezco de delantero, tengo a Eto'o pero tiene 32 o 35 años, ¿quién sabe? El ex del Barcelona no iba a salir de en el once inicial pero lo hizo finalmente por la lesión en el calentamiento del español Fernando Torres que no pudo ser de la partida y en la segunda parte adelantó a los suyos. Eto'o fue al córner, cogió el banderín a modo de bastón y hizo unos pasos encorvados dando imagen de viejo en una clara muestra de desaprobación para su técnico. Roger Guedes hizo su debut en la primera división con Palmeiras. Durante su tiempo en este club sus compañeros tomaron represalias contra él por no haber asistido a un partido en el que se esperaba que fuera titular. Sin embargo el entrenador lo colocó en el banquillo en el último momento, lo que disgustó al joven brasileño de 19 años. Sus colegas nunca le perdonaron esa situación. Guedes enfrentó a Felipe Melo y propinó una patada a Hallinson entre otras acciones. Sin embargo, la vida y el fútbol le brindaron la oportunidad de tomar cierta revancha cuando jugando para Corinthians anotó un par de goles contra su ex equipo y lo celebró con toda la furia acumulada durante años. Van Persie impidió el ataque del Bexictas jalando del brazo a su rival. Osi Jakub se metió en el lío e insinuaba que el hernandés olía mal mientras el referee trataba de poner los puntos sobre las cíes. Esperó el fútbol de revancha y esta vez el 10 neerlandés anotó el gol de la victoria de su equipo. El atacante neerlandés salió inmediatamente a buscar al 15, se lanzó de rodillas al suelo y se dirigió con una mirada de burla a su excompañero en el club, Goner, Oguza, Osi Jakob. Henry quiso asegurarse que podía patear el tiro libre rápidamente para evitar una sanción del colegiado y cuando tuvo el visto bueno sorprendió a los rivales con este magistral. Tanto en otro partido quiso hacer lo mismo pero esta vez no tuvo la misma respuesta por parte del referee en turno. El francés tuvo que tomar distancia, apuntar bien y mandar la pelota con un efecto inalcanzable para el portero. Tras ese gol se olvidó de la celebración, se quedó en el mismo lugar y le preguntó al árbitro si eso era suficiente. Mourinho intentó retrasar el saque lateral de Liverpool cuando su equipo chocó frente a los rojos, pero no pudo molestar tanto ya que el árbitro rápidamente fue a poner en los tantos. Irónicamente fue suficiente para que Gerard viera como su equipo perdería la pelota y ver el ataque de los Blues que terminara en un gol que llevará por siempre en su memoria. Perdió la punta y también la Liga de Inglaterra. El festejo de Mourinho y la cara de Gerard describen ese partido a la perfección. El Paris Saint-Germain se estrelló en su visita al Signal Iduna Park contra un muro amarillo llamado Erling Braut Haaland. El Borussia Dortmund derrotó al PSG por 2-1 con dos goles del ex del RB Salzburgo y del partido que quedaría en la historia como la primera vez que el androide marcaba un doblete por cuenta propia. Pero en la vuelta el PSG ganaría con un gol de Neymar que lo celebraría el O'Halland para burlarse de la joven estrella de ascenso. No solamente él sino todos los jugadores del PSG lo hicieron. CR7 tuvo un encontronazo con Henry lo que originó un gran malestar entre los fanáticos del Arsenal que comenzaron a rechiflar cada vez que el portugués tocaba la pelota. Además los jugadores Gunners le entraban con fuerza en cada pelota disputada. Lo que no sabían es que aquel joven Cristiano Ronaldo se alimentaba de todo eso. Así fue que llegó el primer gol del portugués en el que salió a festejar silenciando a los hinchas del Arsenal. No pasó mucho tiempo más para que el uso apareciera por segunda ocasión en el marcador. Festejaron junto a Ronnie en la cara de los aficionados rivales y mandó a callar a todos los aficionados del Arsenal. La expulsión debía ir a por un mal gesto hacia Van Nistelrooy. Tras ver una segunda amarilla fue el origen del enfrentamiento verbal entre los jugadores de ambos clubes a los que se sumó el arquero alemán Le Mans. Ruth sabía que había fingido y sonreía por salirse con la suya. Más tarde en el Andrés tuvo un penal a su favor, pateó tan fuerte que la pelota pegó en el travesaño y salió fuera de la zona de peligro provocando la explosión de los rivales en la cancha ya que fue su última jugada del partido en el que el Arsenal salió victorioso y Ruth tuvo que salir corriendo del campo de juego. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue maltratado en el área por parte de sus rivales del United. Pero para la alegría de los City en su bulldozer de delantero volvió a notar poco después del mediotiempo cuando Bernardo Silva se superpuso y luego lanzó un pase al segundo palo que Haaland cabezó a la red. Y no solo eso sino que ya era el segundo en su cuenta personal. El partido entre el United y el Bayern Munich se descontrola un poquito por un encontronazo de Garnacho con Koeman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Jugada trenzada entre la línea de ataque de todos los jugadores del Bayern. Dejada perfecta de Kane con el exterior y Koeman dispara placer con toda la portería para él. Cristiano Ronaldo no pudo terminar la final de la Eurocopa. El portugués se tiró al suelo llorando con evidentes signos de dolor en la rodilla en el minuto 16 tras un golpe recibido minutos antes por Payet. Y salió del campo con la ayuda de los doctores pero el minuto 35 tal vez por karma tal vez por venganza Cedric vea la primera amarilla del encuentro después de golpear a Payet. ¿Tú qué opinas? A Neymar no le gustó para nada nadita que Matusigua le haya dado ese topetazo por la espalda. Por eso lo fue a increpar directamente hasta que lo separaron. Pero el brasileño arregló las cosas. De la cancha en la cancha con este hermoso caño que duele más que cualquier golpe. Luis Suárez en conferencia de prensa admite no pedir disculpas por la mano cometida ya que fue al propósito y que además el penal de Ghana no fue pateado por él. Por ende no tiene la culpa de eso. Pero en el Mundial de 2022 lo vemos pidiendo desesperado un gol desde el banco de los suplentes. Para desgracia del pueblo charrúa ese gol nunca llegó y quedaron eliminados en primera fase por lo que tuvieron que soportar las burlas de los ganeses que lo tomaron como revancha. Giroud tuvo desde los 12 pasos la oportunidad de adaptar pero no fue así. Los napolitanos festejaron con alma y vida lo sucedido. Más tarde la situación era la misma pero a la inversa aunque con el mismo resultado y que creen que sucedió. Exacto, se burlaron en la carota del pateador. En una entrevista le preguntaron a Mo Salah qué equipo era de su preferencia. El egipcio contestó que prefería al Real Madrid por sobre el City. En la final de la Champions 2022 el faraón sufrió el conjunto merengue cuando Vinicius anotó el único tanto del encuentro tras aparecer por el segundo palo después que Federico Valverde pateara un balón desviado. A pesar de varias intervenciones e intentos del once del equipo de Anfield no pudo hacer mucho ante Courtois que tapó prácticamente todo lo que se le vino al arco. Tras culminar el partido los jugadores del Real Madrid se abrazaron mientras que los de Liverpool se echaron en el campo dando cara a su derrota. Paulo Dybal anotó de penal a los 38 minutos del primer tiempo con un remate de zurda. Cuando llegó a espaldas de Teun, Kovmeñers le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar por querer desconcentrarlo antes de patear. Saka convirtió este gol con un poco de ayuda del rival y le copió el festejo del dardo a Madison solo unos minutos. Más tarde, Madison desbordó por la izquierda dejando pagando a Saka y le dio la asistencia a Heung-Ming Song para anotar por el Tottenham. Pero el fútbol da muchas vueltas. Saka volvió a convertir contra los Spurs y festejó nuevamente con el dardo. La pelota siguió rodando y Madison volvió a asistir a Song para festejar el tanto del coreano con el coreano. Al ser preguntado por lo sucedido dijo que lo que hizo el futbolista fue un grave, gravísimo error. No debería volver a hacerlo. Lissandro Martínez estuvo jugando fuerte durante todo el partido contra Mohamed Salah y le demostraba que no le dicen el carnicero por nada. Pero el egipcio en un momento de brillantez quebró la cintura un par de veces para dejar al argentino en el suelo mirando como Gapko marcaba el tanto para el Liverpool. Diego Costa, al igual que varios de sus compañeros de la selección española, cuestionó al seleccionado iraní por haber recurrido a diversas maniobras orientadas a perder todo el tiempo posible durante el encuentro en Kazan. Irán tenía un guión claro y era el del perder el tiempo, hacerse los doloridos y tirarse lo más que podían. Pero en una carambola dentro del área vieron entrar la pelota en su red y así perder un partido al que fueron sin ánimos de jugarlo. Resultado justo. El partido iba normal igualado a 1-1 hasta que el Messi se encontró con el peruano Wilder Cartagena, quien sacó de sus casillas a Leo otras cometerle una falta. Al medio del campo, el astro argentino empujó y quitó el balón al peruano que solo se hizo a un lado. El argentino no le gustó una jugada previa del peruano y se lo cobró minutos más tarde. Pateó a Wilder Cartagena y recibió su primera amarilla en Inter Miami. ¿Habías visto a Messi antes de esta forma? El VAR por tercera vez entró para advertir al árbitro de una mano de un zaguero danés que pareció clara y que Fernández convirtió en el 2-3 para el United. El Copenhague se lanzó a por una nueva remontada frente a un United que esperaba bien cerrado que pasase el tiempo y acabaron empatando con un remate en boca del gol del Herarguer. Acento de Falc y a la siguiente, Rooney Badgi, el adolescente sueco sirio de 17 años que va camino a ser una estrella, completó con un zurdazo la remontada que revive el Copenhague. Richard Lizón es un buen jugador, pero a veces peca de soberbio y en esta ocasión hizo unos jueguitos que no fueron bien vistos por los rivales que en la primera ocasión que tuvieron lo levantaron por los aires. Eso es lo que cosechas en el fútbol de élite por hacer esas cosas. ¿Cuál de todos estos momentos disfrutaste más? Déjame tu comentario y suscríbete que es gratis. Además, trae de regalo este video. Adiós.